Aquí vamos de nuevo, complaciendo peticiones a Kevin Josué con esta rolita que le encanta mucho y esto dice así. Vamos a ver cómo lo sale. Te presumo porque el verdadero amor nunca se esconde, porque es un gran orgullo ser tu hombre. Te presumo porque eres para mí un gran tesoro, y quiero estar junto a ti de cualquier modo. Te presumo porque eres para mí toda tu carrera. Me fascina el saber que tú me quieres y deseas. Te presumo como un loco, te menciono todo el día. Te presumo porque el mundo sepa que eres mía. Te presumo porque la verdad pareces muñequita. Andes como andes, nada te lo quita. Y me siento poderoso como ningún otro humano, cada vez que yo te tomo de la mano. Te presumo porque eres para mí toda una verdad. Me fascina el saber que tú me quieres y deseas. Te presumo como un loco, te menciono todo el día. Te presumo como un loco, te presumo para que el mundo sepa que eres mía. Te presumo como un loco, te recomiendo. Te presumo como un loco, te presumo para que el mundo sepa que eres mía. Te presumo como un loco, te presumo para que el mundo sepa que eres mía. ¡Gracias!